¿Qué tal es Sabanduchis Gamer? ¿Cómo estamos? Pues esperemos que bien. Yo soy Changuito y este es un Babdo de Game. Un Babdo de Game bastante retro. ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque vamos a probar uno de los primeros videojuegos. No digo que fue el primero, pero de los primerísimos que tenemos en mente. Que es nada más y nada más que Pac-Man. Pues vamos a ver qué tal sale Pac-Man, chavos, chavos. Vamos a iniciar. Esto es Pac-Man de 1980. Otra vez Namco. De Namco. Por los ojos de Namco. Vamos a ver. Pues vamos a darle a este juego, ¿qué es? Uy, es el clásico Pac-Man. Vamos a ver cómo tal. Si es clásico o tan clásico como dices, Changuito. Pues sí, claro, obviamente es un juego que es antes de Mario. Antes de Mario. Así es. Yo vi, y a lo mejor la versión que estás diciendo tú, ya me acordé. A lo mejor la que estás confundiendo, dices tú, ¿qué es esto? Yo creo que esa fue la que jugamos en Atari, o conocimos en Atari. Yo lo conocí en Atari. ¿Y por qué no te lo comiste, el fantasmita? Porque mi papá lo jugaba en Atari, no supe si tenía final, pero sí tardaba un montón en matar, en que lo mataran. No sé si es por misiones, ahorita vemos, si sale el conteo. Sí, esas misiones. Pero era muy bueno, en Pac-Man, ¿no? Se ponía a jugar y decía, los dejo jugar hasta que me maten. No, pues ya vale, vale. Sí, sí, sí. No, bueno, obviamente sí hubo una versión en Atari 2600, pero obviamente fue un port del arcade. O sea, primero salió en arcade. Ok, déjame en esta ocasión cambiarnos de esperado porque tapamos el juego. Y ahí está, ya estamos del otro lado. Sí, este... Sí, Atari tuvo su port bastante malo. La verdad es que era... Ya sabíamos que gráficamente no iba a hacerle justicia a la versión de arcade porque ya sabemos todos que el Atari era muy inferior, ¿no? Este, tecnológicamente... ¡Ay! Hasta que salió Nintendo y tuvo una versión casi perfecta, ¿no? De este juego. Que fíjate, acabas de pasar la primera misión, ¿no? Sí. No ha salido numerado en ninguna parte, o al menos yo no la veo, no la percibo. Creo que... A ver, ahorita. Pero creo que sí tiene un final. De hecho, después de tantos años... Se anunció, ¿no? Bueno, más que un final es como un número, ¿no? Un récord, creo. Ajá. Que es lo máximo puntual que se puede hacer en Pac-Man. Sí, sí, sí. Hay que recordar que en aquella época, aunque pareciera que los números son infinitos, las máquinas tienen un cierto número de código, o un cierto número que ya no pueden pasar de esa cantidad de puntaje, se resetea, ¿no? O puedes seguir avanzando en el juego, pero tus puntos ya no van a aumentar. Que es la finalidad de jugar, al final de cuentas, ¿no? De tratar de llegar al mayor puntaje. Mira, ahorita se dan cuenta, dime en qué parte de la pantalla te aparece Misión 2, Misión... A ver, también no lo hemos... O sea, que yo pensaba que al principio era un juego infinito, que no se terminaba, pero te digo que, como lo que vamos a decir, tiene un fin. Lo único que te aparece son las frutas. Las frutas, gente. Oye, pero vamos a empezar desde el principio. Muy bien. Este juego fue creado, no recuerdo el nombre, ahorita a ver si lo buscamos. Pero como todos sabemos, o tú sabes cómo fue concebido su diseño. Oye, oye... ¡Ay! ¿Cómo fue concebido el diseño de Pac-Man? No sé si la conozcas, es muy clásica. Sí, la verdad es que fue la copia pirata de Mario Bros. ¡No manches! Entonces dijeron, ¿sabes qué? Si dijo Shigeru Miyamoto, si estoy hasta la madre que me copien mis personajes culeros, si siguen copiando mis personajes, los voy a demandar. Entonces lo que hicieron los de Namco fue quitarle los ojos y el bigote e hicieron a Pac-Man. Exactamente. Así de siempre. Bueno, eso es una teoría toda pendeja que se me ocurrió ahorita en este momento. Pero, ¿cuál es la realidad, mi querido Changuito? Porque yo la verdad desconozco mucho. Bueno. No fue un juego, perdón, nada más para concluir. No fue un juego, nunca fue para mí, aunque mi papá lo jugaba mucho, nunca fue un juego que para mí fuera atractivo. O sea, nunca me llamó la atención, Pac-Man. Me desesperaba. Tampoco para mí, o sea, porque se me hace muy difícil, este, obviamente, es un juego que es de generación anterior a nosotros, y cuando nosotros lo vimos, se nos hacía un poquito así medio, chafita, por así decirlo. Pero bueno, regresando al tema, no recuerdo el nombre del japonés que lo creó, pero él cuenta la historia... Ah, pues vamos a buggearlo, ya también dices. Cuenta la historia que él se encontraba comiendo en un restaurante, pidió una pizza, y a la hora de comerla, cuando quitó la primera rebanada, vio que formaba una figura. De hecho, iba a empezar el juego. A ver, ¿me lo podías decir? ¿Por qué no quieres volver a un juego, o Leo? Toru Iguatani. Toru Iguatani, o Toru Iguatani, no sé cómo se pronuncie. Bueno, ese personaje, Iguatani, me vamos a pronunciar, ¿no? Y ya perdí. Toru Iguatana. A ver, es con la pena, hijo. Es con la pena, porque te iba medio güey. Este japonés, te digo que estaba... ¿Era japonés? Era un japonés, sí, japonés. Japonés chinito. Estaba en la comienda de crear un juego, pero según él cuenta que era para las chicas. ¿Cuál es el turbo? Era para las chicas. Y dice, ¿qué le gustan a las chicas? Pues comer, según él decía, ¿no? Entonces estaba visualizando el diseño del personaje que quería crear para un videojuego hecho exclusivamente para mujeres. Entonces agarra, le dan la pizza y a la hora de quitar el primer pedazo, se queda viendo a la pizza como había quedado sin una rebanada. Ajá. Y pues ahí nació el... Pac-Man. Así es el diseño de Pac-Man. Es la remembranza, homenaje a una pizza medio comida. Sí, con un pedazo de ahí, faltante. ¿Cómo ves? ¿Te la sabías? No. Es un... Es un... Una historia muy clásica, muy... ¿Un mito urbano muy culero? No, no fue un mito, él lo dice. Culero, dije. ¡Ay! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Él lo dijo? Sí, claro que... ¿Te vas a vivir? Como... Creo que sí. Chale. Ajá. Y como todos sabemos, Pac-Man es uno de los personajes más antiguos de los videojuegos, incluso más viejo que Mario. Yo creo que... Sí, sí, es más viejo que Mario. Y es por eso, chavos, que yo les pido de favor que no se droguen para que no hagan esas marihuanadas. De cómo se inspiran en hacer los... De cómo se inspiran en hacer los videojuegos en una maldita pizza, Dios santo. Así es. Le va a ir mal por eso al señor. Aquí la temática de como que despistar a los fantasmas de cierta manera para que te den chance. Salían unas cápsulas en un cuadro y obviamente tú tienes que comerte todas las capsulitas sin que te toquen los fantasmitas, que tienen unos nombres, por cierto, que no recuerdo, Pinky, Blinky, algo así, tienen sus nombres oficiales, los fantasmitas. Sí, tienen un nombre oficial. Lo que me molestaba, y ahorita ya lo estoy recordando, es que el control está muy... tosco, muy... Por ejemplo, cuando luego quieres irte a ciertos caminos, te cuesta trabajo. A mí me mataban, ¿sabes? Les voy a decir por qué me mataban, porque era bien pinche aferrado, también. ¿Aferrado en qué? En querer comerme siempre esta de ahorita. Entonces, como siempre me la quería agarrar, me mataban. Oye, no me acordaba de esa parte de que si te metes del otro lado sales. Ay, mi niño, está chiquito. Es mi chavito hoy. Fíjate, no sé si dijimos el año en que salió, 1980. ¿80? 80, válgame Dios. Obviamente fue antes de que naciéramos, por lo menos yo. Y por eso estamos diciendo que eres un juego más antes de nuestra época. Me estoy pegando el micrófono, perdón. Lo bueno es que lo haces tú. La costumbre, sí, sí, sí. Este, es un juego que yo lo conocí por mi padre, también. Él me decía que iba a las arcades, y que habían varios chavos, en ese entonces, concursando para ver quién hacía el mayor puntuaje. Fíjate que sí, había programas de televisión en el que agarraban a Pac-Man para ver quién eran los mejores en este juego. Eso sí me acuerdo en los ochentas. Que actualmente, el... En mi otra vida, cuando yo era McIver. McIver, se decía. McIver. Aquí en México era McIver, puto. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. McIver. ¿Qué chistoso? Qué chistoso. El que tenía el mayor récord de Pac-Man. Se llamaba Dracon. Fue un güey que les... Fue fraudolento. Le hizo trampa. ¿El Dracon? Dime, amigo. ¿Pero qué crees? Que se volvió a reivindicar. Y sí, efectivamente lo volvió a hacer. Ahora sí, ya... De manera correcta. De manera legal y correcta. Y sí lo rompió el perro. O sea que yo vi una película de Pixeles. Pixel. Donde salía Adam Sandler. El perro que me cae gordo. Ajá. El perro que me cae gordo. Es que gordo, no sabes otro. Bueno, ajá. Es que él se volvió... Los invaden unos extraterrestres, pero la comunicación de los... Ya valió, gordo. ¡Ah! No, ya. No, ya. Ya, ya. ¿Cómo dicen por ahí? El burro no caga dos veces. No se caga dos veces. No. Dentro de la historia de la película, los de... ¿Cómo se llaman? Los extraterrestres los invaden por medio de los videojuegos. Oh, ok. Hacen como una competencia de que... Pues los dejamos en paz y competimos en videojuegos, ¿no? Y empiezan con juegos modernos. Y uno de los últimos es Pac-Man. Y dicen, hay un videojugador muy chingón que ganó en la época de los ochentas. Que tiene el mejor récord precisamente de la competencia en Pac-Man. Ajá. Y lo llaman... Lo van a llamar... De hecho, es un enanito y al final dicen que ese fue... Hizo fraude en Pac-Man. Por eso ya que me estás diciendo... O sea, la película agarró esa historia de la vida real para meter en la película. No la he visto. Pela, papá. ¿Está buena? ¿Sí me la recomiendas? ¿Está...? ¿La vieja de Adam Sandler? Sí, güey. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Así es, pero fíjate, lo único que... Sí, después se descubrió su... O sea, porque vivió muchos años con ese récord. De hecho, su récord Guinness. Los Guinness le reti... Cuando se dieron cuenta ya con las nuevas tecnologías... Porque no tiene mucho que se dieron cuenta. No crean que ya se fue hace 20. No, no, no. Hace unos 10 años. Punto que se dieron cuenta que... Que ya revisando bien sus... Su video y todo eso. Porque él grabó con... Con video... Arriba, güey. Como antes se graban. Abajo, güey. Oye, 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 oye. Y ahí... Los dos formatos. La verdad que como que no... No, no, no responde bien. No es muy sensitivo. Sí, era lo que molestaba de esos juegos. Este... Se dieron cuenta que pues ese güey había hecho trampa. Después él lo aceptó y dijo, bueno, ok, sí, 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 trampa. Porque ya no aguantaba mala presión, entonces... ¿Cómo hizo trampa en un juego en vivo? Ya no recuerdo cómo lo hizo, pero sí hizo trampa. ¿Sacó el leech? Necesitábamos ver ahí los... En internet cómo fue que hizo trampa. Pues tú fuiste el que sacó el dato. Vestígalo bien, changuito. Pero qué chistoso. Cómo da vuelta en la vida que él ya después, años después, ya grande. Hackeó el juego y rompió el récord. Rompió el récord. Pero ya jugando como debe ser. Y actualmente ya es el campeón de Pac-Man, pero... Como ahorita que te dio miedo, agarraste la píldola y te dio miedo a matar al fantasma. Es que como que se te... Es muy difícil jugar y hablarla. Y sobre todo en estos juegos que son ultra difíciles. ¿No? No. 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 ¿Cómo ves? Buena historia, ¿no? Buena historia. Sí, tengo que estar en la película de píxeles. Necesitarías checarla. Ah, te digo, quiero contarle la anécdota de mi papá. Cuando jugaba este juego, él me contaba que obviamente él iba a jugar a las metitas ahí de donde antes vivía. Obviamente eran juegos como Pac-Man, como Galaxian y todas esas cosas así antiguas, ¿no? Él dice que se juntaban varios de sus amigos y hacían competencias de a ver quién es el que rompía los récords. Es que antes así eran las competencias en una super vieja escuela. Le juntaban los chavos de esa época y veían quién hacía el mayor puntuaje de él. Hoy en día. Oye, en las arcades. Obviamente. Dice que hasta se llevaban las cervezas y cosas así. Pues eran chavos, no rojos. ¿Qué pasó ahí? Como que algo no cuadra. Oye, eh, eh. Hubiera sido de la derecha a Chayanne. Eh, oye. Oye, pero camina. Izquierda, güey. Oye, pero corre más que uno. Sí, cada nivel, eso sí, cada nivel los fantasmas empiezan a correr más rápido que Pac-Man. Ah, pues qué pulgo, ¿no? Pues yo no sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero si tienes la salida del lado izquierdo, te hubieras ido por allá, te hubieras salido acá y lo hubieras agarrado. Se te olvidan las salidas. Que ya lo habías comentado hace rato. Sí, te digo que igual yo tenía... Está padre esa anécdota de tu papá. Y este, sí, era un juego, es un juego muy estresante, la verdad. Pero es un juego muy, muy clásico. A ver. Ultraveja escuela. ¿Tú dónde lo conociste? Eh, en el Nintendo. Yo la verdad nunca, sí lo llegué a ver en las arcades. Nunca me llamó la atención. Repito, nunca fue un juego que... Se te decía, se te decía chafa pa' pronta, la verdad. Arcaico, sí, sí, sí. Siempre fue un juego para mí arcaico. Mira, como aquí, me chocaba eso de que este, no veleciera. Iba, sigue siéndolo. Ahí no se fue pa' arriba. Entonces, si no le dabas justo en el espacio para desviarte... Se seguía. Como ahorita ya no bajó, mira. Ya no bajó, entonces tienes que darle exactamente en el espacio. Y eso desespera, ¿no? Llega un momento en que a mí me desespero, como ahorita que se quedó parado. O eso que no se comió la... La píldora. Pero bueno, este... Son pros y contras de juegos como estos, ¿no? De aquella época aquí. Doy el cartazo. Ah, sí, sí. Uy, güey. Uy, güey. Uy, no. Se supone, ahí, chavos, se supone cuando hacías eso no te podía matar. ¿No? Como quedas en el limbo. Ajá. Oye, no sé si alguna vez lo platiqué. Más bien, sí lo platiqué en algún podcast. Obviamente no recuerdo cuál. De mi anécdota con Pac-Man en una ocasión que te dije que en cierto momento no servía mi familia. Tenía familia, bueno, mi... Ajá. Y pues tenía mis cartuchos. Recuerdo que una vez este... Un amigo de mi papá le dijo que si no le cambiaba o le prestaba mi cartucho. Yo tenía el cartucho de Robocop. Ajá. Y este... Y lo quería jugar y me dijo que si se lo prestaba... Y él me prestó el juego de Pac-Man. Y él nunca me regresó mi cartucho. Me pasó una situación muy similar. ¿Ah, sí? Pero yo sí tuve... Sí tuve... Sí pude rescatarlo gracias a que mi papá y mi hermano mayor me hicieron paro. Así. Pero sí iba a armar la campala ahí. Un amigo me... A ver, ajá. Yo era... Es que éramos ingenuos y tontos. Todavía. Porque había gente que era de nuestra edad. Ajá. Y era abusiva, ¿no? Sí, claro. Nunca debe faltar. Nunca. No, de hecho sí deberían de faltar. Ay, no estoy de vuelta ahí. Ah, no. Pero pasó de que el güey ese me dijo un... Me dijo un buen onda. Este... Dice, ¿qué juegos tienes de Nintendo? Dice, es que a mí me lo acaban de comprar. ¿De Nintendo? De Nintendo, sí. Le digo, ah, pues tengo este Double Dragon, tengo Mario Bros. 3, tengo el Mario... Ese es que yo nomás tengo el Mario. Dice, ya me aburrí. Dice, no. El 1. El 1, ajá. Pues el que viene con la consola. Ajá. Y le dije, pero... Dice, pues préstame tu... Tu Double Dragon el fin de semana te lo entrego el lunes. Y yo dije, pero me lo entregas. Digo, sí, sí. Dije, yo pensando de que como estaban en The Boga en ese momento tenemos el The Boga, el Mario 3. Que era reciente. Dije, no creo que se den cuenta. Porque sí era como que estábamos todos tratando de terminar, ¿no? El Mario 3. Entonces, se lo presté. Y el güey pasó una... De hecho, pasó media semana y no me lo regresaba. Y yo, güey, ya, regresa, me lo regresa. No me lo quería regresar. Y ya sabes, el típico gandalla, ¿no? El malo... No, el culero, ahora no te lo doy. Ah, o sea, pero dijo así de huevos. Sí, sí, sí. Y mi papá se dio cuenta. Y le dijo, no, pues ya le dije, no, pues no, la neta se pasó así. Y este güey no me lo quiero regresar y que no sé qué. Me regañó y dice, a ver, vete con este güey y que te lo regrese. Y ya fuimos a su casa. Pero creo que me contaste que tu papá se dio cuenta porque quería jugar el juego. Y así de, ups, no lo tengo. Ajá. Y ya fuimos a la casa del chavo este. El chavo bajó así como que también queríamos aventar un tiro con mi hermano. Y afortunadamente en eso iba llegando su mamá del güey ese. Y sí le dijimos, no, pues es que yo le presté. Y me dice su mamá, órale, cabrón, regresaselos. Y solamente así tuvimos esa grandísima suerte de que salió su jefe. Más bien venía llegando su mamá y nos lo regresó, que si no, hubiera habido golpes ahí. Eso. Pero viste cómo va despacio ahí. Sí, como que de repente de venta a velocidad. No. ¡Aaah! Yo pensé que ya me lo había comido. Te lo comiste, pero entera. Sí, entonces ahí fue cuando pasó esa situación de que un güey también me quiso ganallar un juego. ¿Y a ti cuál te había prestado? Ah, tú nada más se lo prestaste. No, supuestamente para que no se diera en línea. Yo le dije, pues entonces préstame. Me dijo, te doy el Mario Bros. Ah, sí te prestaste. Ah, ok, ok. Entonces teníamos dos Mario Bros, güey. O sea, tú ya lo tenías, ah, qué poca madre. Pues siempre viene con la consola, ah. Ah, sí, sí. No, pues aquí me vieron la cara. Quedó ese perro, mi Robocop. Y él me dio el juego de Pac-Man, o sea, no manches. Pero uno por pendejo y otros güey por pinches abusivos. Y es que yo no quería, mira. O sea, sí me di cuenta que dije, no manches, o sea, me lo prestaste. Pero cuál es la garantía que me lo devuelva. Era muy mayor, era más mayor que yo. Yo tenía como seis años y él se veía como de unos dieciséis años. Ah, no, sí estaba pasado. Ah, pues ya, ya, no manches. Uy. Entonces, este, como no servía mi familia, yo dije, bueno, pues se lo llevé, ¿no? Porque dije, bueno, entonces no puedo jugarlo. Por eso se lo presté, porque de hecho, si hubiera servido, no se lo hubiera... No, no, ni madres. Entonces, este... ¿Qué era lo que tenían los familias? Que se descomponían muy seguido, ¿no? Eh, se descomponían, se descomponían, se descomponían más, ¿sabes qué? Era... ¿Los controles? Este, yo me acuerdo que era la onda del... Del eliminador. Ah, sí. Como que fallaba mucho. Uy, este güey corre muy, muy rápido. Uy. Ay, es el poder, güey. Según tengo... Ahorita, por lo que estoy observando, mientras te los vayas comiendo, cambienes más rápido. Ah, o sea, que no combinen. Ajá. De hecho, si te diste cuenta, ese güey apareció fuera, no sé si lleva la misma velocidad cuando te mató, pero sí se ve más rápido. Habría que checar eso, ¿eh? Fíjate, un dato que no nos hemos dado cuenta. Nunca lo analizamos, pero podría ser. Por eso, sí. Yo recuerdo que también, conforme van pasando los niveles, se van... Mira, ya se ven más rápido. Más rápido, sí. Obviamente, tienen que llevar más... Y ya no dura tanto el poder de la pildorita. Entonces, mira, cómo van hechos la chingada. A ver, ahorita, a ver. Oye, sí es cierto, tienes razón. Oye, 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 oye. Es que después de tantos juegos que ya me aventé en toda mi vida. Sí, aquí también la estrategia... Y ahí ya te hubiese... No, no, ya no. La estrategia también, chavos. Este, creo que todavía me alcanza uno. Ah, alcanza uno. Es de que... No, existe un patrón. Tengo entendido que ya ves que, pues, son como la es laberíntico. Hay un patrón que tú... Que si tú lo sigues, puedes pasar por lo menos los primeros, no sé, 30 o 40 misiones. Sin que te... Sin que tengas problemas. Pero hay un patrón. Eso sí, no lo sé. Sí, tengo entendido. Puede ser, no lo descartamos. Pero aquí también es algo que no tenemos Changuito y yo, por lo que me estoy dando cuenta. ¿Estamos bien pendejos o cómo? Aparte. Dije que no tenemos, ¿no? Que sí somos. Ah, ajá. Ah, que no tenemos. La habilidad... Es la mariconada del jefe. No, es cierto. No, este... La paciencia. Porque queremos... Yo me acuerdo que mi papá lo jugaba y no era de comerse. Dejaba dos, tres píldoras por ahí o dos, tres comiditas. Se daba toda la vuelta por el mapa para alejar a los fantasmas y ya regresaba. Y nosotros somos así. Yo también, o sea, ya me di cuenta de eso, de que por eso también el juego me agrada tanto. Porque yo sí soy así de... Ya me las quiero comer todas. O sea, quiero comérmelas todas rápido. Las píldoritas. Ajá, la comida. Bueno, supone que esto que se está comiendo el Pac-Man es comida, ¿no? Estos cositos cuadritos, como lo quieras llamar. Entonces, como ahorita, si te diste cuenta, tuve que darme toda la vuelta al mapa de aquel lado, salir de este lado para... Sí. Y mi papá era así. Dejaba una aquí y se escapaba de los fantasmas por todo el mapa. Del lado izquierdo, los arrinconaba en un lado porque te van como que siguiendo. Y ya cuando veía el lado, la posibilidad de darse a la fuga. Inclusive eso que hice yo ahorita, quedarme parado para que se fuera el fantasma, poderme subir. Eso lo hacía él. Entonces, él también es maña, o sea, no es... Esto es lo que te digo, es algo que no tenemos tú y yo, o sea, nomás queremos aventarnos a lo loco. Así ya va. Ah, ya, 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 ya quiero pasar la misión. Uy. De ahí ya no se bajó. Ni subió ni bajó. Ese es el chiste. De recuerdo yo. La verdad, les repito, yo no tengo esa paciencia de estar... Ya más o menos te diste cuenta que sí, ¿no? Yo veo que tú sí eres más ágil para... Para darte la fuga, ¿no? Pero tu objetivo es comerte todo. ¿O me equivoco? No sé si me estás alburreando, pero sin el bug sí. Estamos hablando del juego, chiquito. Ay, 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 ay. No, ya hay chafes, chafes. ¿Cómo vamos a chafear? ¿Cómo vamos a chafear? ¿Cómo vamos a chafear? Impossible. Oye, es cierto, le bajó la velocidad, ¿sí viste? Te estoy diciendo que es... Ay, 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 no, ya ya no te salgas. Y tú me puse a jugar con él, ¿eh? Hijos de... No, ya, ya, ya. Se agandallaron, se les quitaron ahí. Sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, está bien ya para... Para ya despedirnos. Ya, la última. Sí, era un juego que te digo que era de patrón. Tienes que seguir un patrón. Hay un patrón específico, y eso te digo, yo lo leí. Donde vas haciendo un patrón en la línea, y como que los fantasmas van siguiendo igual cierto patrón, pero te lo tienes que saber bien, cabrón, para que no tengas problemas en que te encierren o te atrapen, y bueno, puedes comer las pildoritas. Pero según yo, las pildoras son estas grandes, ¿no? Todo lo demás, según yo, era como comida de este güey o de ese. Bueno, me refiero a todo. Mira, ahí se trata de subir. Otro dato curioso. Antes de que ya termines, el juego se iba a llamar... No se iba a llamar Pac-Man. Se iba a llamar Puck-Man. 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 ¿Por qué? Así nomás Puck-Man, pero le cambiaron el nombre a último momento porque dijeron, ah, chinga, ahora que lo vendamos en Estados Unidos, Puck-Man fácilmente le iban a poder quitar la P y le iban a poner una F, entonces iba a decir Puck-Man. Vale, verga, no me... Entonces le decían Puck-Man. Vámonos, porque ya me dio coraje. Vámonos a la Puck-Man, entonces. Vámonos. ¿Sí estamos de acuerdo con qué es la Puck-Man? Pues esto fue el juego de qué? De Puck-Man. De Puck-Man. De Puck-Man. No, iba a ser Puck-Man. 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 Puck-Man, pero Puck-Man. Vámonos. Vámonos. Entonces esto fue el juego de Puck-Man de Namco. De Namco. Muy buena compañía. Y esto fue el rincón del game. El rincón, no, güey. El back to the game. Back to the game. De Gamer Max. Yo soy Hidroco, nos vemos a la próxima. Yo soy Changuito, dilo al Game Over. Vámonos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Felices Juegos. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. We'll see you later. Bye. Gracias por ver el video.